Bueno, me quedé en Tauro, ¿verdad René? Y vamos por orden. De Tauro, yo creo que desde las épocas antiguas, Venus, fíjense, Plutón, Escorpión, esta relación de Venus y Plutón dentro del mismo signo de Capricornio está haciendo la necesidad de que te conectes con tu pasado. Yo les había dicho que lean un poco de los libros de las crónicas del planeta Tierra, de Secharia Sitchin, habla de cómo nosotros podemos con la mente generar milagros, deshacernos de cuestiones negativas y entonces lo que hace Tauro es entrar en un estado superior conciencia y viene una nueva pareja.